La Dirección de Protección Animal del Gobierno de Guadalajara recibe alrededor de 240 reportes mensuales, de los cuales, semanalmente, el 20% son de violencia animal. Son perros que se encuentran abandonados, perros que se encuentran en situación de calle, perros que se encuentran en azotea sin alimento y ruido. Son los cinco casos en los cuales la mayoría de las personas reportan. A esto me refiero con que vamos a todas. Si los reportes no son compatibles, se busca alguna omisión o ayudar a los ciudadanos a mejorar las condiciones de los animales. En caso que se vea un factor de riesgo, se procede a nivel municipal o estatal para retirarlo de su ubicación. Si te interesa hacer algún reporte, puedes comunicarte al número 33 33 30 98 66, asistir a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad o realizar este procedimiento en línea. Keren Santillán, NOTI 13. ¡Suscríbete al 팀! Keren Santillán, HSBC